Séptima variable. Ya voy seis, ¿eh? Analícenla después cada uno de estos en sus casas, tranquilo. Dejo de compartir pantalla. Séptima variable. Cambio de expectativas. Y vuelvo a compartir pantalla, perdón, pero cambio de expectativas. Si ustedes se meten en Google Finance, por ejemplo, que acabo de googlearlo, Google Finance, y ponen acá, busca acciones, ETFs y más, ponen acá, por ejemplo, IPF, IPF, y en vez de poner IPF que cotiza en Buenos Aires, que cotiza en pesos, y no podés ni saber cómo se comparan los pesos con los pesos del pasado, ponen a IPF en el New York Stock Exchange, en dólares. Apretan acá y van a ver la cotización de IPF en dólares. Y ponen cinco años, por ejemplo, de IPF. Cinco años de IPF, pueden ver que IPF, en febrero del 2018, antes de la mega devaluación, estaba 23 con algo. Mega devaluación, gana el peronismo, pandemia, cada una de las cosas que iba pasando era cada vez más catastrófico. IPF, 86% abajo, no sé si se llega a ver, ah, tengo que cambiar la cara de lugar, perdón, voy a ponerla ahí arriba. Entonces estaba marcando, en febrero del 2018, tipo acá, pumba, mega devaluación de Macri, baja una guasada la cotización de lo que vale IPF como empresa, gana el peronismo, se revienta de vuelta, pandemia, se revienta de vuelta, y llegás a que IPF había bajado 86% de febrero del 2018 a abril del 2020. Después acá la muerte, languideciendo en la muerte absoluta, de abril del 2020 a julio del 2022. Y atención, porque de julio del 2022 hasta la actualidad, IPF va 288% arriba en dólares. Al igual que la inflación no tiene sentido, tampoco tiene sentido este optimismo, o sea, puede tener sentido el optimismo, pero no tiene sentido en los países civilizados. Nunca una empresa petrolera como la gente que gana plata pasa a valer 3 veces más, 4 veces más, o la mitad, 80% menos, haciendo un sopetón por dos pavadas. Acá de julio del 2022 a febrero del 2023, es 300% redondeando, quiere decir que cuadruplicó el valor. O sea, IPF, acá ven que dice capitalización bursátil, era una empresa que valía 2.000 millones, y ahora vale 8.000 millones. Redondeando, 2.000 y pico, 8.000 y pico. ¿Esto cómo puede ser? En 6 meses la gente se dio cuenta que de 2.000 valía 8.000, es un delirio. Si gana la misma plata, es igual, la misma empresa. Gobierna el mismo, o sea, todo es muy parecido. ¿Todo es muy parecido? No, la variable, el driver que hace que esto cambie, y voy a poner 6 meses, ponele, miren lo que es el gráfico de 6 meses y PF. 6 meses, pum, va 188%. Year to date, lo que va del año 2023, 33% arriba. Un año, 180 y pico por ciento arriba. Desde este momento hasta ahora, 296% arriba. Me vuelvo loco. Yo acá comprí PF en este valle, porque me parecía que todo estaba muy barato, y vendí por acá porque dije, esto ya es un delirio, y me equivoqué. Pero estaba muy bien igual, estuvo muy bien igual. ¿Cuál es el cambio? ¿Y por qué yo acá en el valle compré todas las empresas cotizantes de Argentina? Porque veía todo muy grim, todo muy deprimente, excesivamente deprimente. Ya lo dije, pero por ejemplo cotizaba AL30, un bono argentino, al 19% de paridad en dólares. Es decir, el bono decía 100, te vamos a pagar 100 más intereses, y cotizaba 19. Eso no tenía sentido porque con default y la peor reestructuración de toda la historia argentina, vos te habías quedado 20 y pico por 100. Entonces, lo que estimaba el mercado era no solo default, sino una nueva reestructuración que sea aún peor que la peor de toda la historia. Y el dato que a mí más me volaba la cabeza es que me puse a googlear cuál fue la peor reestructuración de la historia de todos los países, no solo de Argentina, y la peor reestructuración de la historia de todos los países, no solo de Argentina, fue de Irak cuando estaba siendo bombardeado por Estados Unidos, literal, Estados Unidos, por ejemplo, tiró una bomba y le reventó el Banco Central, esto es real, un misil, un misilazo. Bueno, en ese momento, Irak reestructuró su deuda 90% off. 90% off. Es decir, como si fuese un paridad 10. Entonces, vos me estás cargando que estaba Argentina paridad 19 cuando Irak siendo bombardeado por Estados Unidos estaba paridad 10. O sea, ni siquiera estaba en paridad 10. Era que te cambiaron, te reestructuraron 90% off. Entonces, long story short. ¿Qué pasó acá? Hay un cambio de expectativas. Y las expectativas son lo que manejan todo el mercado. ¿Está bien? Pero en el mercado inmobiliario estas expectativas se ven muy, muy lento. Muy, muy lento. Entonces, la variable número 7 es bonos y acciones argentinas ya están todas rebotando como si no hubiera un mañana. ¿Está bien? Y esto, de vuelta, cuando vamos a 5 años de YPF o pueden ver cualquier empresa argentina, acá empezabas a pum, va todo descontrol, todo descontrol. Por ejemplo, este día, acá creo que acá fueron las PASO, 50% abajo. Este día, era obvio que las propiedades iban a continuar su tendencia bajista porque se confirmaba con esto. Cuarentena, pumba, otro 50% abajo. Esto es la muerte. porque usted cuando ven acá que YPF bajó de febrero del 2018 hasta mayo del 2020, bajó casi 90%, 80 y largo por ciento, no es tan simple la lectura porque la lectura es de acá a acá había bajado más o menos 50%, 43%. Primer fulminancia de la media devaluación de Macri. Segundo, gana el peronismo, 50% abajo. Tercero, pandemia, 50% abajo. O 60, depende del momento del que agarrés, pero acá más o menos 50%. Entonces, vos podrías ver, che, bajó 50%, voy a entrar, entrabas, te comías 50% abajo. Decías, che, bajó otro 50%, voy a poner más plata. Te comías otro 50% abajo. O sea, esto es Argentina, Argentina es muy delirante, las expectativas cambian muy rápido. Por eso en general, muy poca gente se da cuenta del cambio de expectativas. Pero yo al menos creo que se ve en la calle, pero ahí ya me pueden señalar de delirante y de más bola de cristalero de lo que estoy diciendo con estas 10 variables. Variable número 8. El cambio de expectativas ya está llegando al sector inmobiliario. O sea, no es solo acciones y bonos, sino que se ven algunas cosas como un consenso de que la ley de alquiler mínimo va a cambiar y lo creen todos. Como un consenso de che, 110 lucas, un 3 ambientes con colchera en Belgrano es muy muy barato. Yo a 220 no lo compraba, pero a 110 me interesa. Y hay un cambio de expectativas que se ve en las operaciones que nosotros hacemos en el día a día. Novena variable. Ya estamos viendo una desaceleración durante todo el 2020 que a algunos le llaman estabilización, pero a mí me gusta decirle desaceleración de la baja de precios. Y esto lo pueden ver de varias formas. Uno, se están desacelerando la baja de precios de cierre y esto lo informa. Por ejemplo, hay un informe que se llama ROI que emite Soledad Balayán con Fabiana Chával y otros colegas inmobiliarios. Pueden ver el ROI. Otro informe es el informe de RIMAX con la USEMA. Otro informe es el nuestro de inmobiliarios.com barra informe. Van a ver ahora, lo sacamos esta semana, lo vamos a sacar esta semana, que en el informe del 2022 nos dio una baja de precios de cierre verdaderos, donde un comprador y un vendedor se ponen de acuerdo con muchas operaciones, por lo tanto es estadísticamente representativo, de mucho menos baja que el 2021. Entonces se desaceleró la baja de precios ya ahora mismo. Por otro lado, si ven informes como los informes de Zona Prop, de Mercado Libre y Muebles, de Properati, etcétera, van a ver que también se desaceleraron la baja de los valores de publicación. Y por otro lado, si ven los informes que emite el Colegio Escribano de los distintos lugares, por ejemplo, el Colegio Escribano de Capital, ustedes se meten acá, colegioscribanos.org.ar y llegan a las estadísticas de escrituras, van acá a diciembre del 2022 y van a ver que en este informe también se demuestra una desaceleración de la baja de los valores de escrituración. Entonces, precios de cierre, valores de publicación o valores de lista, que es lo mismo, y valores de escrituración, esas tres cosas desaceleraron su baja. Algunos le llaman estabilización, porque si los precios bajan 5% en un año entero, como que vos podés pensar que ya están más o menos estables. Yo creo que no, la tendencia bajista se está viendo que sí, continúa. Cada día que me meto en Zona Prop, veo precios más bajos. Y acá otra persona me puede decir, che Santi, pero qué delirio está diciendo, estás dando 10 razones por las cuales los precios van a subir y me está diciendo que cada vez que entras en Zona Prop ves precios más bajos. Sí, es lo que estoy diciendo. Cada vez que entro en Zona Prop veo esta cosa, el 3 ambiente con cochera en Belgrano, 110 lucas y me vuelvo loco. Digo, hay que hacer un fondo de 10 palos y comprar todas las propiedades que se puedan. Pero bueno, no sé si habría que hacer eso. Todos estos videos no son consejos de inversión. Fíjense lo que hacen, no sean pelotudos. Y la variable número 10 es que se achicó el porcentaje de negociación promedio entre valor de publicación y precio de cierre. Esto lo pueden ver en el informe de Inmobiliar, no sé si lo publicamos, pero lo tendríamos que publicar. Nosotros comparamos nuestros valores de lista con nuestros precios de cierre, teniendo en cuenta nuestra rotación de cartera que hoy está en 52%, es decir, más o menos de dos propiedades que publicamos en venta, una la vendemos y sobre esas vendidas, sobre ese 52%, cuál es la diferencia entre el precio de cierre y el valor de publicación o valor de lista. Ese número para el mercado en general, no para de inmobiliarios, estaba más o menos en 10%, informaban los sistemas de gestión. Ese número bajó del 10% al 8 y pico por ciento. ¿Esto quiere decir que 8 y pico es razonable? No es razonable. En un mercado normal vos tenés 5% de negociación, que es lo que tiene de inmobiliario con su cartera porque tasamos razonablemente, a diferencia del mercado en general. Dejo de compartir pantalla de vuelta. En consecuencia, hoy estamos en precios del 2004, solo estuvieron los precios más baratos en el 2002, 2003 y en la hiper de Alfonsín de entre el 83 y el 89. También preguntaban acá en el chat, che Santi, en la hiper no estuvo todo más fulminado. Fue diferente porque vos tuviste a muy pocos años que caían por completo los precios y después 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89, siete años seguidos los precios estuvieron en el piso, pero en el piso estabilizado, ya no bajaban más. Toda la baja había sido fulminante en menos de dos años y en el 2002 pasó lo mismo, toda la baja fulminante fue en el 2002 y muy poquitos meses en el 2001 y muy poquitos meses en el 2003 y después en el 2003 ya empezaron a rebotar los precios. Seguían siendo baratos en el 2003, obvio, pero ya rebotaban. Vos podrías saber comprar en el 2002, vendías en el 2003 y ganabas un montón de plata. Vendías caro, no, vendías baratísimo porque estabas levemente más que el mes anterior. ¿Está bien? Fin de la historia. Voy a hacer un repaso general de esto de, ah, otra cosa interesante que no son estos drivers, pero lo pueden ver. Esto es ejemplo del 3 ambiente con cochera en Belgrano a 110 lucas o lo que compré yo en recoleta cuatro ambientes a un precio vil para términos históricos, un precio razonable en la actualidad. Por ejemplo, monoambientes en las zonas facultades también están en precios viles en términos históricos en precios razonables de la actualidad. ¿Qué significa? Que vos por 40 y pico de mil dólares te podés comprar un monoambiente con vista a la Plaza José. Esto me van a decir, eh, Santi, la Plaza José, qué garcha, no sé qué, me están cargando. Esos monoambientes valían 100 lucas y ahora valen 40 y pico. Entonces, cuando vos ves que valían 100 y ahora valen 40 y pico, vos podés decir, no, porque esto va a ser Venezuela, esa vista a la Plaza de mierda no vale nada, Santi, ¿de qué pelotudes estás hablando? Bueno, digan lo que quieran. Yo lo que digo es que en términos históricos esto está muy barato, todos los productos en todos los barrios, especialmente los barrios más castigados, donde ya las cosas están a otro level, por ejemplo, Constitución, como casi no hay transacciones, está todo aniquilado. Ya nominalmente bajó más del 50%. En precios reales bajó guasada, descontrolada, porque no hay demanda en absoluto y esos barrios se dinamizan mucho con crédito hipotecario y el crédito hipotecario está en mínimos históricos, entonces está todo muy complicado. Pero esto es ejemplo que estoy dando del monoambiente con vista a la Plaza José por 40 y pico, del 3 a 20 es en verano, el 4 a 20 es en recoleta, de la Casa Nordelta, la Casa Nordelta ya se está vendiendo por debajo del costo de reposición. Entonces todos los genios que estaban construyendo en Nordelta para hacerse millonarios, guarda porque lo que se está vendiendo se está vendiendo por debajo del costo de reposición. Si la tierra valía 80 lucas, la casa te salió a construir las 200 y tuviste 280 de costo de reposición hoy, la casa se está vendiendo en 250. ¿Está bien? Entonces, que todo se esté vendiendo por debajo de su costo de reposición, lo que se vende, lo que se publica, atención con esa diferencia, que estemos en precio de cierre comparables al 2004, que en la historia reciente de Argentina en los últimos 30 años solo hayan estado más baratos en el 2002-2003 y que en la historia lejana de Argentina en los últimos 70 años solo hayan estado más baratos en el 2002-2003 y entre el 83 y el 89 indica que la situación es fulminante hoy. Mi pronóstico es que estamos tocando piso y si tuviera que hacer una adivinanza con mi querida bola de cristal, diría que el piso de precio de cierre en Buenos Aires y en Argentina será en el 2023. Es lo que yo pienso. Me puedo equivocar, el futuro es impredecible y en el corto plazo puede pasar cualquier delirio porque si viene una nueva cosa impredecible tipo, no sé, ya no sé qué puede ser, pero un cisne negro extra que ya baje 50% de la bolsa otra vez, bueno, ahí cambiará todo, pero hoy yo obreo esos 10 drivers repasándolos. Uno, el porcentaje de renta del 5% de un departamento promedio en Buenos Aires está por arriba de la tasa de riesgo, eso no pasaba hace 5 años. Dos, el costo de construcción empezó a rebotar, está más alto. Tres, el crédito hipotecario empezó a ver alguna que otra operación tímida de la nada misma. Cuatro, la demanda subió de más o menos 3.000 ventas por mes a 4.000. Cinco, la sobreoferta bajó de 160 y pico de 1.000 propiedades a 130 y pico de 1.000 propiedades. Sigue siendo bestial, pero está bajando, cambió la tendencia. Seis, el sueldo en dólares desinflacionados subió en dólares en el 2022. ¿Esto quiere decir que son buenos los sueldos? No, son malísimos, pero cambió la tendencia. Siete, el cambio de expectativa, las acciones y los bonos empezaron a subir. Esto quiere decir que las empresas ahora están valuadas correctamente y están bien valuadas. Hay un montón de empresas que ganan un montón de plata y están regaladas, regaladas, pero sin embargo ya empezaron a subir. Cambió la tendencia. Ocho, el cambio de expectativa ya también se ve en el sector inmobiliario. Nueve, la desaceleración de la baja de precio de cierre, valores de liste y valores de escrituración. ¿Está bien? Diez, se achicó el porcentaje de negociación promedio entre valor de publicación y precio de cierre. Fin.